En realidad, tenemos entonces, atención de Allán, amado y amable televidente, a través de la línea telefónica, estamos contactando a Luis Rosario, quien es el director de Salud Pública Provincial. Buenos días, Luis. Bueno, esos tigueres eran serios que se daban tiros. Para que lo sepa, Luis. Eran serios, sí. Pero no se puede llegar a esos extremos. Si ahora dicen a darse tiro, yo creo que no queda ninguno vivo. Bueno, el doctor siempre... Pero, señores, miren, hablando de vacunas... Cuéntanos. Y tengo una preguntita para ti al final. Todas las personas que deseen vacunarse el día de hoy, mayores de 68 años, que vayan a la Capilla de la Altagracia, que está cerca de la Dirección Provincial de Salud, ahí en Los Rieles, Los Maestros, ahí se equifica de la avenida Los Rieles. La Capilla de la Altagracia está disponible, porque en el día de hoy y mañana estamos vacunando una amplia lista de personas que llamaron por teléfono para irlo a vacunar a sus casas, porque no pueden salir. Muy bien. Tenemos más de 500 personas en ese lado y es un equipo enorme que tenemos en la calle para eso. Pero todos los que deseen que vayan a la Capilla de la Altagracia, que tenemos vacunas disponibles ahí, solamente aquí en el municipio de San Francisco. Estamos vacunando también hoy la parte del Distrito Educativo de Villarriba, en el Bajo Techo de Villarriba, y mañana también continuaremos con el Distrito de La Tarana, que nos falta también. Estamos recogiendo ya, para de aquí al sábado terminar con todo lo que es de 70 años en adelante. Doctor, muy bien y felicidades por el excelente trabajo que se está haciendo con el proceso de vacunación. Pero yo quiero volver al COVID. La cantidad de fallecidos en la provincia de Duarte, ¿qué acumulado tenemos? Con exactitud ahora mismo no te lo puedo dar, pero tenemos cerca de 300 fallecidos aquí en la provincia de Duarte. Doctor, pero yo tengo el boletín que dice que van 202 fallecidos aquí en la provincia de Duarte. Yo te lo voy a enviar por WhatsApp ahora. Por favor. Sí, por favor. Sabes que ellos llevaban un atraso y ellos van viviendo, no sé si tú te das cuenta, cuando ponen el boletín que dice fallecieron, por ejemplo, dos, y hay siete de los anteriores, porque ellos lo van subiendo al sistema, como van llegando allá, porque todos los centros privados tenían un atraso enorme. Doctor, pero usted me dijo que había un sistema, hace dos meses usted me dijo que iban a enlazar toda la información y que se iba a poner prácticamente al día. Eso no ha sucedido. Si usted me dice que aproximadamente hay 300. El Sina ve lo ha ido subiendo mucho y estamos casi parejos ya. Pero con 100, en la provincia de Duarte tenemos 100 muertos abajo, que no aparecen. Yo te voy a dar con exactitud, porque ahora no lo tengo a mano y no te lo puedo decir. Luis. Dímelo. Óyeme, es una preocupación. Ya hemos discutido aquí la parte de las mutaciones que ha tenido el virus en el mundo, Suráfrica, Brasil, Europa, en fin, Japón, y que República Dominicana muestra la existencia de estas mutaciones. Nosotros tenemos cinco cepas nuevas aquí del COVID en República Dominicana. Confirmada. Tenemos cepa en la provincia de Pallá, en Moca, tenemos en Santo Domingo y tenemos en Santiago también de las cepas nuevas. ¿Y cuáles son las reacciones? ¿Tiene la misma, el tratamiento está funcionando? Tiene la misma reacción, pero las vacunas, las vacunas también están preparadas para esas mutaciones nuevas que va teniendo el virus. O sea, que las vacunas son confiables todas las que se están poniendo. Muy bien. Hay personas que han llamado denunciando que se han agotado la vacuna, pero las declaraciones suyas en el día de hoy de que van a salir a vacunar a unas 500 personas. Desmiente eso. Oye, una cosa. Yeryan, las vacunas llevan un proceso por día. Sí. Por día. Ya nosotros esta semana terminamos con la fase de 70 años en adelante. Correcto. Nosotros no podemos arrancar con la de 60 sin terminar la de 70. Eso es correcto. Todas las personas, y por eso le bajamos dos años más, los de 68 que quieran ir a vacunarse, ahí está la capilla de la Altagracia disponible. Casi no hay gente que vayan a vacunarse allá, que tenemos vacunas disponibles en espera de toda la ciudadanía. Bien, muchas gracias al doctor Luis Rosario. Oye, oye, todas las vacunas de la segunda dosis, todas están ahí. Bien. O sea, que la persona que tenga confianza en que la fecha que le toque su segunda dosis, su vacuna, está en los almacenes de salud pública. Muy bien, gracias al doctor. Yeryan, Yeryan, son 271. ¿200? 271. ¿70? 71. Vamos a buscar, antes de que termine, gracias al doctor por la información. Bien, cómo no. Nosotros vamos a ver los whatsapps. ¿Tenemos whatsapps? Sí, tenemos uno whatsapp. Tenemos dos minutos, ¿verdad? Permítame, rapidito, buscar salud pública. El contador de muertos. No, claro. Lo que pasa es que el pueblo lo tienen engañado, porque no es verdad que ellos no pueden actualizar esos datos. Estoy buscando aquí el último boletín de salud pública, que es lo que veo muchas fotos. Tenemos una llamada. Muchas fotos lo que hay de actividades de ellos. Miren esto. Miren esto. El último boletín que ha publicado salud pública, el 356. ¿Qué dice la provincia de Duarte? Ese es el número. Míralo ahí. 202 muertos. Ahí hay 60 y pico de muertos abajo que no lo están contando. Y ha sido siempre eso. Vamos a una llamada telefónica brevemente. Adelante. Buenos días. Sí, buenas. Aló. Buenas. Se fue, parece. Pero nadie le va a preguntar, presidente. Mira. Vamos a ver lo que sea que tenemos. Tú sabes una cosa, que con respecto a la preocupación mía de la alza de los precios y que hay sectores que no miden consecuencias para imponernos costos adicionales a la vida cotidiana del dominicano y que el gobierno debe de atender drásticamente. Tengo la información que el presidente se reunió ayer, parece ser, con ciertos sectores y lo informa Seara Hatton, donde los temas fueron explicados. Yo espero tener la información de la explicación de los combustibles y de los demás rublos, pero hay un aspecto que hay que reconocer, que se ha mantenido estable el dólar y ha bajado. Por primera vez en mucho tiempo, en mucho tiempo. Ha estado bajando. Está en 57.25. Sí. Habrá que ver qué dice mañana ahí todo el tormentoso. Exactamente, miren.